Sochi, Rusia, Uruguay tiene un plan. Pese a que este sábado en Sochi le aguarda uno de los mejores delanteros del planeta, la Celeste pretende envolver colectivamente a Cristiano Ronaldo para impedir que Portugal le saque en octavos de este Mundial. En el que solo ha sumado victorias y aún no ha encajado un gol, Cristiano Ronaldo está en la élite, tiene un gran potencial, y no lo va a marcar solo un futbolista, no va a ser solo, Diego, Godín. Hay cosas que pretendemos hacer desde el punto de vista colectivo para limitarlo, desveló el veterano seleccionador Óscar Tavares en la previa del partido que se disputará en el Estadio Olímpico de Sochi, un 8H0-0GMT. Óscar Tavares durante la conferencia de prensa, AFP además, nueve de esos jugadores son campeones de Europa. Pero modestamente tenemos con que enfrentar a Portugal y estamos bien, sobre todo por el lado de las ganas, añadió. Ya desde la calurosa Sochi, el maestro, mostró este viernes su habitual tranquilidad de cara a un duelo que se anuncia muy parejo, con la rocosa zaga uruguaya tratando de desactivar al ganador de cinco balones de oro y lanzado en Rusia con cuatro goles, mientras los portugueses se afanan por parar a los temibles Luis Suárez y Edinson Cavani. Jugadores de la selección de Uruguay durante el entrenamiento, AFP pero tras realizar una primera fase impecable en la que hilaron tres victorias contra Egipto, 1-0, Arabia Saudita, 1-0, y Rusia, 3-0. Sin encajar ningún gol, la celeste se siente fuerte, hace mucho que nos venimos preparando, muchos hace 12 años que trabajamos juntos y fuimos consiguiendo objetivos paulatinamente. Algunos pueden considerar que de manera lenta, pero considerando las limitaciones que tenemos como país futbolístico, a este mundial llegamos como queríamos, afirmó el técnico, que con 71 años lleva desde 2006 a los mandos de Uruguay. Oscar Tabárez durante la conferencia de prensa, AFP en estos tres primeros partidos, más allá del juego, creo que estamos más cerca que nunca de lo que queremos, valoró. Tabárez no quiso aclarar, sin embargo, el estado del central José María Jiménez, quien volvió a entrenarse el miércoles tras perderse el duelo contra Rusia por problemas musculares. Los 23 futbolistas de Uruguay están a total disposición del entrenador para jugar. Y también desde todos los puntos de vista, no solo en la parte física y sanitaria, sino también anímica. Estamos seguros de lo que queremos, comentó. En la celeste, campeona del mundo en 1930 y 1950, no quieren reducir el choque, que podría allanarles el camino para repetir la gesta de 2010 cuando toda una nueva generación de uruguayos volvió a ilusionarse con la llegada a semifinales de aquel equipo liderado entonces por Diego Forlán, Lugano Diego o Sebastián Abreu, a un duelo de nombres propios. Hay que ser conscientes que no juego ni solamente yo, o yo contra Pepe. En Uruguay dependemos muchísimo de cómo estemos colectivo, porque a nivel individual se puede sacar una mínima ventaja, valoró Suárez quien lleva ya dos tantos en el campeonato. El pistolero, que acompañó a Tabárez en la rueda de prensa, se mostró mucho más satisfecho de su rendimiento respecto al partido del debut, donde no se sintió todavía cómodo a nivel físico. Luis Suárez durante la conferencia de prensa de Uruguay, AFP, estoy muchísimo mejor que el primer partido, no necesitaba mucho tampoco, afirmó sonriente en una rueda de prensa donde se le vio reconocer relajado, que ya no se protesta. Tanto, ahora con el VAR, a él, desde luego, se le ve más calmado y decidido hacer olvidar su tormentoso Mundial de 2014, de donde acabó saliendo sancionado por su famoso mordico al italiano Giorgio Tielini. No se necesita más motivación que ver lo que nos jugamos mañana, el resultado final de un Mundial contra el último campeón de Europa, mejor que eso no se puede, afirmó el atacante del FC Barcelona, ahora con 31 años. En este Mundial de las sorpresas, Cavárez vaticinó que aún pueden quedar muchas más pero que no le importaría que estos octavos no resultaran trepidantes para la audiencia. Si es aburrido y ganamos, vamos a festejar, aseguró con una media sonrisa. De este duelo que arrancará a las 1-8 H-00 GMT en el Estadio Olímpico de Sochi donde se esperan nuevamente altas temperaturas, saldrá el rival en cuartos del cruce entre Francia y Argentina que se habrá disputado previamente. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.